Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla por si no me conocían y el día de hoy les traigo una batalla de las espongas sé que les he hablado hasta el cansancio de que estaba preparando este video y ya el día de hoy está aquí, así que si no te quieres perder ni un detalle sobre todas las espongas que voy a hablar hoy, que créanme que son un montón sigue viendo este video pues desde que salieron las espongas de maquillaje yo creo que revolucionaron todo el método de aplicación de la base y de un montón de productos antes todos estábamos enamorados de los kabuki y de todo ese tipo de brochas y desde que salió la pequeña beauty blender, la esponjita que ven aquí todos nos transformamos en unos creyentes de ella esta esponjita literalmente cambió el mundo de la belleza desde que salió y creo que también desde que salió todos nos obsesionamos con conseguir una opción que fuera más económica pero que nos diera los mismos resultados y que tuvieran la misma calidad desde que esa esponja salió yo creo que yo he estado en la búsqueda de su clon dígase o de la mejor opción que fuera más económica porque todos sabemos que la beauty blender cuesta unos 20 dólares y eso no es para nada barato ya que este es un producto que se termina dañando bastante rápido y que lo usas todos los días o sea que es casi que impensable que no se va a dañar yo utilizo las esponjas cosméticas para aplicar mi base y mi corrector es principalmente para lo que yo más las utilizo antes yo solía utilizar una brocha como les comentaba pero ahora siento que la esponja me da un acabado mucho más ligero mucho más prolijo, hace que se difumine todo con mucho más facilidad y se vea todo a la perfección también puedes hacer otro tipo de tareas con las esponjas dígase puedes hacerte baking, puedes aplicarte un iluminador en crema puedes aplicarte un iluminador líquido puedes aplicarte un brush en crema o sea hay infinidad de productos que te puedes aplicar en verdad con una esponja cosmética así que básicamente eso las hace multipropósito lo cual es de 10 puntos porque como les digo yo siento que revolucionaron todo lo que tiene que ver con la belleza y el día de hoy tengo todas estas esponjas créanme que tengo muchas más aquí de las cuales he probado en los últimos meses y las he puesto verdaderamente a prueba así que vamos a iniciar con la primera de todas de las que voy a hablar sin duda yo tengo que iniciar por la que creo todo el frenesí de las esponjas y esa es la Beauty Blender esta esponjita que ven aquí, esta es la Beauty Blender Pro ahorita mismo está seca, no está húmeda ni nada de eso y esta es la esponja más famosa que existe en el mercado tiene una forma de bota muy suave y es muy muy ligera también esta esponjita marcó la tendencia ya que era un material súper exclusivo que nadie sabía que era y que este producto no tenía látex entonces al humedecerlo crecía y casi no absorbía nada nada de producto esta esponjita en verdad es de excelente calidad esta esponjita cuando tú la tocas tú sientes como que tiene una textura al tacto no es realmente sumamente lisa sino que se siente un poco porosa no sé si eso tenga algo que ver con la textura del producto pero esta esponja es una de las mejores que hay en el mercado simplemente es lo máximo, es una de mis favoritas he comprado infinidad de ellas pero tiene un costo de 20 dólares lo cual es excesivo para una esponja si ustedes me preguntan a mí siento que 20 dólares en verdad lo vale creo que sí lo vale pero 20 dólares son 20 dólares o sea es una esponja, es un producto que literalmente es desechable y hay que lavarla con muchísimo cuidado porque si tú no la lavas con mucho cuidado esta esponjita se va a romper, se va a abrir y vas a perder tu inversión después de que salió la Beauty Blender la segunda esponja que realmente se sentía que era de una buena calidad y que todo el mundo dijo oh Dios mío este es el clon de la Beauty Blender es esta que ven aquí esta es la de Real Techniques también tiene una forma de gota pero en su caso es un poco chata en la parte de aquí y eso también la hizo súper famosa porque la hacía muy versátil para aplicar todo tipo de productos esta esponjita tiene un precio de 6 dólares lo cual la hacía mucho más económica que la Beauty Blender y todo el mundo decía Dios mío este es un clon, este es un clon al tacto realmente se sienten muy diferentes esta es una esponja completamente lisa pero al humedecerla también crece y como les digo tiene esta parte plana que todo el mundo la ama para hacerse el baking en el área de aquí yo siento que esta esponja a diferencia de la Beauty Blender da un acabado más natural no sé si soy yo pero es lo que yo siento de esta esponja en lo personal yo preferiría que tuviera un lado completamente redondo y quizás esta área la tuviera en la parte de arriba porque a mí me gusta aplicar la base con la parte de abajo que es como más fácil para aplicarlo si fuera todo redondo también siento que esta esponja hay que lavarla con mucho más cuidado que la Beauty Blender porque se despedaza con gran facilidad y sí aunque cuesta 5 o 6 dólares y esta sí se consigue para más ya que ustedes me han contado que la han visto en el machetazo express de brisas del golf yo todavía no he ido y no la he comprado aquí pero varias personas me lo han dicho y he visto las fotos así que sí se consigue en Panamá y como les decía aunque esta es un poco más económica que la Beauty Blender siento que al momento de lavarla tengo que tener mucho más cuidado porque se despedaza con más facilidad en sí es una muy buena esponja también es una muy buena opción es súper económica y funciona realmente bien después de esa yo vi que apareció esta esponjita que ven aquí que ya tiene su buen tiempo de andar robando por ahí este es el Makeup Bullet y es una esponja donde literalmente tiene un orificio y tú introduces tu dedo y de esta forma te aplicas la base y el corrector esta esponjita tiene un valor de $14.95 se puede conseguir en internet la venden online y en su momento la vendía a Beauty Box realmente no estoy segura si todavía la siguen vendiendo pero yo recuerdo haberla visto ahí esta también es libre de látex y al humedecerla también crece al tener esta forma siento que te da muchísimo control para poder difuminar en esta área del corrector y muchísimo detalle también te ayuda como para las áreas de mucho detalle es como sumamente precisa esta esponjita me parece que sí absorbe un poco más de producto que las dos anteriores que le mostré pero difumina muy bien las áreas que les comenté precisas en sí, en total funciona muy muy bonito y esta esponjita también siento que se seca bastante rápido lo cual a diferencia de las otras que pueden demorar un poco más esta se seca así como les comenté yo soy fanática de esta esponjita para difuminar el corrector y también si quieres hacer baking me parece que puedes hacer baking sin hacer un desastre y colocar polvo en todas las áreas que no quieres si tú eres una persona que eres súper picky con la aplicación de tu maquillaje yo te recomiendo que pruebes la Makeup Bullet también si tú eres una Makeup Artist yo te recomiendo que utilices esta esponjita ya que al introducir el dedo no es como que tengas el temor de que se te vaya a caer sé que muchas veces tienen muchas cosas en la mano y esto te lo pones en el dedo y sabes que no va para ningún lado no va a tocar nada que pueda estar sucio y también si estás haciendo el maquillaje de alguna otra persona y quieres como descansar el dedo en su rostro puedes hacerlo con esta esponja y no tienes que poner como que tu mano completa en la cara de la otra persona y que la otra persona sienta como que que asco estás poniendo tu mano completa en mi cara y me vas a quitar mi maquillaje así que solo colocas la esponjita y puedes seguir haciendo tu trabajo ahora les voy a hablar de estas dos esponjitas que ven aquí estas son las Eco Tools Perfect Blending Duo estas esponjitas tienen un valor de $9.99 yo las conseguí en Walmart lastimosamente no se consiguen en Panamá todavía ojalá porque la marca Eco Tools se consiguen en Panamá así que sería especial si trajeran este par y estas esponjitas son muy muy similares a las de Real Techniques y digo que son similares porque ambas tienen un lado plano ambas que ven aquí y realmente son sumamente suaves igual que la de Real Techniques como les digo vienen dos una mini y una normal que también ambas crecen al humedecerse me parece que ambas no tienen este lado como que extremadamente puntiagudo lo cual lo hace un poco más duradero que si tuviera como que la punta ahí exacta al comparar estas dos puedo decirles que la pequeña es un poco más firme que la grande al decir firme me refiero que es un poco más durita y no quiero decir que sea así tiesa como una piedra porque en verdad sí la puedes utilizar pero sigo prefiriendo esta sobre esta también les comento que a mí me encanta esta porque tiene esta área totalmente redonda que es como a mí me gusta aplicar la base y esta pequeña más que nada me gusta por ejemplo si tengo que aplicar algo muy pequeño o si quiero hacer el baking me gusta esta a diferencia de esta aunque en realidad me parece que no hay un trabajo que la grande no pueda hacer que en verdad vayas a necesitar la pequeña simplemente puedes hacer todo con la grande y la pequeña pues la guardas así que estas esponjitas también me parece que son una súper buena opción a la Beauty Blender son de excelente calidad y al lavarlas se manejan súper bien no se sienten como que se van a despedazar y se sienten que son un poco más duraderas y ahora vamos a hablar de esta esta es la L'Oreal Paris Blend Artist Infallible Foundation Blender ¿por qué le ponen nombres tan largos a las cosas? sigo preguntándome todo el tiempo y realmente no sé pero después de decir dicho trabalengua vamos a hablar de esta esponjita esta esponjita tiene un costo de $7.99 a $8.99 depende de dónde la compres lastimosamente no se consigue todavía en Panamá ojalá la vayan a traer no veo por qué no pero esta esponjita yo la compré en Target esta esponjita es sumamente suave y a la vez se siente semi-densa pero realmente es suave no es tan ligera ni tan liviana como una Beauty Blender pero funciona sumamente igual y al tacto se siente muy similar que la Beauty Blender que se siente un poco porosa esta al humedecerla crece también y no absorbe muchísimo producto como otras les puedo contar que esta esponjita es nueva en la línea de L'Oreal ellos sacaron alrededor de 4 esponjas incluyendo a esta yo realmente no compré las otras me fui por esta porque era la que más me llamaba la atención ella también aplica súper uniformemente el producto siento que se maneja muy similar a la Beauty Blender como les digo como es un poco más grande que la Beauty Blender al momento de aplicar la base siento que abarco como más espacio y yo en lo personal prefiero esta a la de Real Techniques me gusta muchísimo más esta siento que esta es un dupe o un clon más cercano a la Beauty Blender que esta de Real Techniques aunque ambas son muy buenas yo como que prefiero más esta ahora vamos a hablar de estas esponjas que ven aquí este es un trío de esponjas de Forever 21 en este trío obtienes 3 esponjas por 8 dólares sí, 8 dólares y les cuento algo yo hace muchísimos años probé una que era como esta que venía solita y era roca tal cual era súper dura súper tiesa no crecía al humedecerla era un desastre literal así que cuando me dieron estas porque las recibí como regalo me sentí como que ay no, no puede ser que me regalaron más de esas esponjas que son una porquería porque esa lamentablemente era muy mala así que cuando me di a la tarea de probar estas esponjitas las saqué y las humedecí para ver si crecían y tengo la sorpresa de decirles que estas al humedecerlas sí crecen y son sumamente suaves son muy muy suaves y la calidad verdaderamente me sorprendió ya que obtienes 3 por 8 dólares y estas sí se pueden conseguir en nuestro país ya que la última vez que fui a Forever 21 me di cuenta que tenía casi que una pared llena de estas esponjas sé que tienen otras de otras formas con las cuales no las he probado y no se las puedo recomendar pero las que vienen en este trío esas son de buena calidad les puedo decir que estas esponjas sí absorben algo de producto absorben un poco más que todas las demás que les he mostrado el día de hoy pero al aplicar la base dan un bonito acabado dejan la base súper súper ligera y de estas 3 debo decir que mis favoritas son estas 2 esta realmente me gusta para aplicar la base pero al ver que tiene esta forma y no tiene como una forma puntiaguda ni nada así como en punta realmente es muy difícil para difuminar las áreas que necesitas como por ejemplo aquí adentro o el área de la nariz pero también sirve solo que no soy mega fan de este tipo de forma de esponja debo decirles que estas 3 esponjitas fueron una grata sorpresa para mí ya que Forever 21 mejoró la calidad de sus esponjas con este trío y son súper económicas y vamos a hablar de la Morphe Stiletto Beauty Sponge Morphe hace un tiempo sacó una esponja que tiene una forma de estas la cual yo siempre la quería comprar y la bendita esponja siempre estaba sold out nunca la podía comprar porque nunca había así que yo me aburrí de esperar y vi que tenían esta esponjita así que me fui por esta y compré esta de este tipo de forma esta esponja ellos dicen que está inspirado en un tacón de aguja esta esponja tiene un valor de 6.99 no se consigue en tiendas físicas en Panamá sé que la he visto en tiendas de Instagram y esta esponja por su forma me parece que es ideal para detalles o sea ya sea para la parte interna del ojo o esta más que nada aquí es lo máximo por la forma que tiene pero esa forma también puede ser como contraproducente ya que al tener esta punta es como mucho más delicada que las otras y también esta de humedecerla crece es densa es súper suave pero el único contra que les puedo dar de esta esponjita es que al lavarla ella bota tinte vas viendo como el agua se va viendo roja pues yo realmente cuando vi eso me quedé como oh Dios yo la lavé antes de utilizarla y tenía miedo de que cuando fuera a aplicar mi base fuera a botar tinte rojo en mi base eso no pasó gracias a Dios no botó tinte en mi base pero si al lavarla pues despidió algo de color me imagino que después de ciertas lavadas dejará de hacer eso pero eso realmente no me terminó de agradar no quiere decir que sea una buena esponja como les digo no trafiere el tinte al maquillaje ni nada de eso pero pues es un punto en su contra no está para nada mal la verdad solo que al lavarla con muchísimo cuidado y el precio está muy bien como les digo esta esponja no se consigue en Panamá solamente se puede comprar online en la página de Morphe y me parece que está bien o sea está bien funciona crece suave es un poquito densa a la vez pero no me gustó que botara tinta esta es la Kiss Flat Edge Sponge esta esponja se consigue en las farmacias Arrocha y como podrán ver es sumamente similar a la de Real Techniques tienen exactamente la misma forma esta se siente un poquito más densa que la de Real Techniques pero esta esponja es súper buena tiene un precio de 5 dólares en las farmacias Arrocha viene en este tipo de empaque que yo tengo esta pues para mostrarles una esponja más decente ya que esta está realmente destruida por la vida como habrán visto el color hasta cambio ya y esta esponjita también es libre de látex crece al humedecerla como les comentaba y lo único malo de esta esponjita es que tienes que lavarla siendo extremadamente cuidadosa no sé que tiene esta esponjita pero al igual que la Real Techniques pero en mayor mayor proporción al lavarla se va desintegrando se va como rompiendo se van cayendo pequeños pedacitos y créanme que yo la lavé con un cuidado como infinito y eso realmente como que no me gustó pero después me puse a pensar en verdad esta esponjita cuesta 5 dólares ¿qué le puedo pedir a ella? está muy bien para lo que es se consigue en las farmacias Arrocha lo cual es una buena opción para nuestro país y me gusta y no me gusta a la vez tengo sentimientos encontrados hacia ella pero funciona también estando en la Arrocha vi que tenían la hermana de esa esta es la Blending Sponge vale también 5 dólares y tiene esta forma les puedo decir que esta esponja no se parece en nada a su hermana cuando digo nada es porque esta es la hermana buena y esta es la hermana mala digo la hermana mala porque esta esponja es literalmente una roca escuchen es súper tiesa no sé qué les pasó hubieran hecho lo mismo con esta forma no sé esta esponja a mí lo que están no me gusta para nada pienso que son 5 dólares que se pueden ahorrar si ven esta no la compren váyanse por la de esta forma esta es demasiado dura no crece el humedecerla y no pasa nada con ella o sea que va para mi va para la basura porque no la soporto ahora les cuento que tengo esta de aquí esta es la cremé blending sponge cremé es una marca que yo he visto por ahí un par de veces no es algo como muy mainstream la verdad es que no sé si es como una marca creo que es como una marca china o algo así pero se consigue para más esta esponjita yo la compré en estampa el lugar más random del mundo para comprar esponjas de maquillaje pero ahí estaba tiene un costo de 5 dólares y esta esponjita al humedecerla crece puedo decir que es la más durita y la más densa de todas las esponjas que les he mostrado y quizás mi menos favorita pero eso no quiere decir que no se puede utilizar esta esponja sí se puede utilizar ya que aunque es durita no es una roca como la de Kiss que les mostré esta esponjita también es libre de látex y afirman que es antimicrobial no sé si es cierto o no esta esponjita es la que al humedecerla es la que más grande crece literalmente esta esponjita se ve enorme cuando crece y se siente un poco más suave así que por eso les digo que no es que no se pueda utilizar realmente sí se puede utilizar pero es la menos favorita de todas las que les acabo de mostrar de ahí saltamos a esta esponja esta esponja es la más económica que tengo en este video es de la marca Stay Beautiful esta esponja tiene un precio de 1 dólar 99 y yo verdaderamente la compré y no tenía ninguna expectativa de ella yo no había probado nada de la marca Stay Beautiful me parece que es una marca súper económica no conozco sus productos pero la esponjita dije qué daño me puede hacer probarla déjenme decirles que esta ha sido la más grata sorpresa de todas las esponjas que he probado es sumamente suave se expande al humedecerla crece funciona súper bien no es para nada dura lo único que debo decir que no me gusta es el hecho de que es más bien redondeada en el área de aquí y no tiene como esa área más más fina para el área del corrector es casi completamente redonda pero partiendo de ese punto por 1 dólar 99 esta es la mejor opción de todas las esponjas económicas que se consiguen en Panamá cuando salió la Beauty Blender salieron un montón de productos de la marca y entre ellos salieron diferentes tamaños de esponjas entre ellos las mini esponjas como esta que ven aquí yo no tengo la de Beauty Blender estas son las Evelyn Professional esta es una marca alemana y mi esposo me las trajo hace unos meses para un viaje así que decidí agregarlas aquí si hay alguna latina que viva por allá por Alemania pues para que sepa mi opinión sobre ellas y que también si nos ve pues que nos deje abajo en los comentarios y en este empaque vienen dos mini esponjas estas tienen un valor de 4 euros como les digo no se consiguen en este lado del charco a menos que las busques en Ebay o que las busques en Amazon y te deja la tarea de buscar este productito por internet estas esponjitas tampoco tienen látex al igual que las Beauty Blender y son ideales para el corrector por su tamaño estas al humedecerse crecen un poquito realmente no es mucha la diferencia de esto a lo que crecen pero son súper suaves y son ideales para el corrector o si quieres aplicar un iluminador son sumamente gentiles en la aplicación y son bastante densas también tengo unos sentimientos encontrados hacia ellas no puedo decir que las odio pero tampoco puedo decir que las amo ya que debo decir que siento que su trabajo lo puede hacer cualquier otra esponja dígase Makeup Bullet dígase la Beauty Blender original dígase estas cualquier otra puede hacer el trabajo que estas pequeñitas hacen y también por alguna extraña razón siento que estas mini esponjas las voy a perder cuando menos me dé cuenta son tan chiquitas que si se te caen se escabullan en cualquier esquina y se desaparecen de la faz la tierra y bueno esa fue mi opinión sobre la batalla de las esponjas si ustedes me preguntan a mi cual es mi favorita obviamente debo decir que amo amo la Beauty Blender es lo mejor pero si están en un presupuesto y tienen que buscar una les recomiendo que se vayan por la de L'Oreal si ustedes no pueden comprar en internet pues entonces les recomiendo de verdad que se vayan por la de Kiss que venden en Panamá que cuesta 5 dólares o también por la Real Techniques que también cuesta 5 dólares o si no te quieren gastar los 5 dólares que cuestan esas esponjas vete entonces por la de Stay Beautiful que vale 1 dólar 99 y la consigues en Conway y funciona exactamente igual que las otras solo que en el área de aquí pues vas a tener que difumir con tu dedo o algo que sea un poco más preciso ese fue el video espero que les haya gustado que les haya sido informativo ya que sé que el tema de las esponjas puede ser un poco abrumante ya que hay muchísimas opciones y uno no sabe qué escoger ni por dónde iniciar y pues yo he probado todas estas esponjas para pues darles una idea de lo que se consigue en nuestro país y también de algunas otras cositas que se consiguen afuera así que si eres nuevo por aquí te cuento que hago videos de maquillaje también estoy haciendo videos de fashion una que otra temitas por allí y pues también tengo un blog que esta es mi dirección pues para que lo visites ya que dejo otro tipo de contenido ahí pues también me puedes seguir en mis redes sociales que todos te los voy a dejar ahí abajo y pues si les gustó recuerden darle manitos arriba recuerden dejarme sus comentarios ahí abajo si ustedes han probado alguna de estas esponjas y pues cuál es su favorita cuéntenme si me he perdido de alguna que no está en esta lista y que vale la pena probar sin duda déjenlo ahí abajo en los comentarios espero que les haya gustado como les dije les mando un beso enorme espero seguirlos viendo por acá y nos vemos en el próximo video bye